Y vamos a seguir con otro tema, una buena noticia, porque desde hoy 300.000 uruguayos tienen conectividad 5G, anunció Antel en la jornada de hoy. Este beneficio, entre otros, es que tienen mayor conexión. Se trata de 100 zonas de Montevideo, Canelones, Maldonado y también Colonia. A partir de este miércoles, Antel lleva a 300.000 clientes la tecnología 5G quinta y nueva generación del servicio de conectividad móvil, que ofrece mayores velocidades de carga y descarga, conexiones más consistentes y una capacidad mejorada de las redes anteriores. A su vez, se permitirá ampliar las redes móviles para dar soporte a gran cantidad de dispositivos y servicios, mejorando la latencia y conectando nuevas industrias con mejor rendimiento, eficiencia y costos. Hasta el momento, la cobertura 5G alcanza a clientes de las ciudades de Colonia, Canelones, Maldonado, Punta del Este y varios sitios de Montevideo. Para verificar si el cliente puede ser usuario de este servicio, se debe ingresar al sitio web de Antel y comprobar si su celular es compatible con la tecnología. Antel es la primera empresa que ofrece, que presenta a los uruguayos esta nueva experiencia, esta nueva tecnología en materia de telecomunicaciones. Y como se decía, es algo más. Tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el crecimiento del Uruguay. Nos comprometimos a conducir esta empresa en forma competitiva y con casi una única obsesión, que era la del servicio a nuestros clientes. Dijimos que íbamos a traer el 5G al Uruguay. Para mantenernos, como siempre, Antel, en el liderazgo tecnológico, en la vanguardia de las telecomunicaciones en el Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias!